La exposición Fear of Fear, Miedo de Miedo, del artista noruega Frida Grupavo presenta por primera vez en México una gran instalación sitio específica del artista en la galería. Sin embargo, obra de ella ya se ha podido ver en exposiciones en el Moac o en Hacer Noche en Oaxaca. Presentamos la obra prototípica del artista que son collages a escala humana de cuerpos africanos, siempre en blanco y negro, que se inscriben en esta tradición del collage dadaísta o incluso surrealista en México, que ha tenido importantes figuras como Lola Várez Bravo, históricamente, o muchos otros artistas en Latinoamérica hoy en día y en el mundo. La exposición incluye nuevas esculturas, también con imágenes de cuerpos a escala humana, así como también un collage a gran escala que se inscribe en una instalación marcada por una cortina verde que transforma la galería en una meta teatro o en un escenario donde son puestos en jaque roles tradicionales de género, de racialización y de la representación y concepción del cuerpo humano en diálogo a veces con cuerpo animal o un video donde hay una desfiguración total de la humanidad en discursos poshumanos o del antropoceno. Mi collages consisten principalmente de materiales encontrados, cosas que he encontrado en línea. Estoy interesado en todo, así que voy a ir y voy a buscar nada en particular. Así que voy a Ebay o Tumblr, Instagram o simplemente google cosas en relación a cosas que estoy buscando o voy a leer algo y voy a encontrar imágenes y voy a grabar y storelos. Para este show y los últimos dos shows que he realizado, he estado interesado en vintage horror movies. He estado buscando imágenes de imágenes de pinups de los 50s, 60s. Así que hay estas imágenes de mujeres en diferentes posiciones. Hay siempre estas posiciones de las posiciones que me gusta. Así que estas son las cosas que han influenciado mi trabajo. No cuando se trata del tema o el tema o el tema, pero más como estas son las imágenes que he drawnado, que he estado usando, que he estado usando para mis collages. Así que cuando he empezado el trabajo en un collage, voy a estos archivos que he construido y voy a hacer un digital collage. Y cuando estoy contento de eso, voy a pintar y pintar. Voy a tape los piezas juntos. Y luego voy a seguir reprimiendo. Estas las piezas se quedan juntos por pinos. En ese proceso, tienes que volver y volver. Porque a veces se ve que hay un collage que ciertas partes no funcionan. Y luego tienes que reemplazar, así que tienes que volver y volver. Y creo que ha sucedido un poco inconsciente. Pero también creo que estoy consciente de crear un collage que es, en un modo, más presente en el espacio. Y en un modo, casi para comerse. En un modo, casi para comerse. Es puede ser titular de libros, o titular de libros, o titular de libros, o films, que es el caso de esta exposición. Es el título de uno de Fassbender's films, Fear of Fear, que me gustó. A fear of fear can also be linked to a fear of other people's fear, because other people's fear can harm you, rob you from everything you have, can make you disappear, can diminish you. So I think I was thinking more along that. I think I was thinking more. I think I wasn't even talking a lot. So I think it's really cool. But it wasn't this knowing you were just checking out with all night. ..the memory of a fact I was just saying… Gracias por ver el video.